Hola muchachos, mi nombre es Andrés y les quiero comentar por qué decidí estudiar en una de las mejores universidades de Moscú. Aquí en HC no solo estás en el aula, la vida estudiantil es increíble. Hay tantos clubes, organizaciones y eventos que te ayudan a explorar tus pasiones. Me uní al Club de Idiomas y ha sido una experiencia que nunca imaginé tener. El deporte es muy importante aquí, ya sea que te guste el fútbol, baloncesto o probar algo nuevo, siempre hay algún deporte, algún evento o algún equipo al que puedes unirte. Y de hecho con estas facilidades es muy fácil estar activo mientras se lleva a cabo la vida estudiantil. Hola, una de las cosas que más me gusta de HC es cómo nos motiva a pensar de manera innovadora. He tenido el agrado de participar en conferencias internacionales y trabajar en proyectos que realmente marcan la diferencia. Vivir en Moscú para mí ha sido una nueva experiencia debido a que puedes enfocarte en la cultura rusa a la vez que puedes vivir nuevas aventuras. La HC te impulsa a crecer, es desafiante y a la vez increíblemente gratificante. He descubierto nuevos intereses y fortalezas que inclusive yo sabía que tenía. Unirme a una organización estudiantil me dio un sentido de pertenencia. Es un lugar donde puedes tener un impacto, ya sea a través de proyectos sociales, eventos culturales o simplemente conectando con personas que comparten tus intereses. Las conexiones internacionales que haces en la HC son increíbles. He participado en intercambios y he trabajado con estudiantes de diferentes países, lo que realmente te abre los ojos a lo interconectados que estamos. Sabes, los profesores aquí no solo te enseñan, también te guían. Ellos realmente quieren verte triunfar, son muy amables y realmente me siento apoyada tanto académica como personalmente. Únete a nosotros a la HC, no se trata solo de obtener un título o un diploma. Se trata de descubrir quién eres y hacia dónde vas.